en la reapertura del Teatro Víctor Paz Extensoro, lugar donde nuestros artistas fueron reconocidos por su trayectoria cultural, por el aporte que han realizado en la música y las artes. Hablando de música, esto fue lo que pasó con Sabia Andina el día de ayer. Hablando de música, esto fue lo que pasó con Sabia Andina el día de ayer. Hablando de música, esto fue lo que pasó con Sabia Andina el día de ayer. Hablando de música, esto fue lo que pasó con Sabia Andina el día de ayer. Hablando de música, esto fue lo que pasó con Sabia Andina el día de ayer. Felicidades, si seamos a la entrega, por favor. Siempre hemos leído que Potosí merece lo mejor y este teatro está hecho a la altura de Sabia Andina. Felicidades. Solo nos resta en nombre del grupo, señor alcalde de Cancha y Panamoso Teatro, decir gracias. Y gracias Potosí. Esto es de todas las fotos. Gracias. 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 Sabia Andina. Sabia Andina ayer en el Teatro Víctor Paz Extensoro, en esta reapertura que ha tenido, tras la remodelación que por cierto ha sido motivo de mucha alegría para propios y extraños. En esta oportunidad, además de Sabia Andina recibió un homenaje también el señor Cristóbal Corzo, un personaje potosino que es conocido a nivel boliviano como el Potokí. Y queremos, en nombre de todos nosotros, representar nuestro agradecimiento. Queremos agradecer a Cristóbal Corzo por no solamente el arte en la pintura, también en sus primeras fases cuando estaba joven y muchos de nosotros niños, vimos el grupo junto, tocando y exponiendo el sentimiento potosino a través del mundo. Felicidades. Queremos agradecerle con este pequeño presente, en este momento tan importante para nosotros, porque usted vale un Potosí. Felicidades. Querido pueblo de Potosí, queridos amigos, gracias por leer mis historietas, gracias por leer mis libros de historia, gracias por leer cada día la tira cómica del Potoquito. Muchos han crecido con el Potoquito Nuestro Potoquito es un patrimonio cultural de la ciudad de Potosí De seguro va a quedar eternamente plasmado en la mente de todos ustedes Gracias por el apoyo, trabajo por nuestra ciudad, trabajo por su sociedad Y un agradecimiento grande la oportunidad en que se me engalarla justamente al señor alcalde A todos los que trabajan con él, a los trabajadores de la cultura A todos, a todas las autoridades actuales de este gobierno Muchas gracias señor alcalde y seguiré trabajando por mi tierra Muchas gracias Para Cristóbal Corzo, el Potoquito, este personaje dentro de la cultura potosina Que definitivamente es un referente y confirma una vez más que Potosí es cuna de artistas De estos artistas que el día de ayer tuvieron la oportunidad de volver a reabrir el teatro Víctor Paz Estensoro Lo que se conocía antes como el teatro al aire libre Víctor Paz Estensoro Con una remodelación por demás digna de destacar Evidentemente ha sido un muy buen tiempo que se han tomado para esto Pero valió la pena para poder tener un espectáculo como el día de ayer Un evento de gala que ha contado con la presencia de la internacionalmente conocida Miriam Hernández ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Me ayudas! ¡Me ayudas con esto! Somos tú y yo ¡Ay no! Fue maravilloso, de verdad que para mí es un privilegio, como lo dije en el escenario, volver a Potosí. Me recuerdo en esa oportunidad cuando vine a romper ese veto en el estadio, que podía cantar más de 45 minutos y estuvimos casi dos horas. Fue una experiencia increíble, la gente fue maravillosa conmigo y estaba muy feliz, muy feliz de volver en esta ocasión a deleitarlos con mi música, con las canciones que se han hecho éxito gracias al público siempre. Y bueno, eso, se cumplió realmente una noche maravillosa, cantaron muchísimo conmigo, los aplausos espectaculares, me voy feliz, muy feliz. ¿Cuándo se puso el traje de la chola Potosina? Sí, con mucho orgullo, de verdad que cuando me contaban que están hechos por gente, por la chola Potosina y los aretes y todo eso, mañana de hecho me voy a poner, voy a lucir los aretes y la manta preciosa. Así que, ¿cómo no lucirla en ese momento con mucho orgullo? Ay, bueno, que me encantaría tenerlos, yo, a mí como público, así que ojalá, Dios mediante, se dé una próxima oportunidad para que ellos puedan también asistir. Un saludo a la Federación de la Prensa de Potosí, por favor. Claro que sí, un saludo a toda la Federación de la Prensa de Potosí, gracias por ese cariño, por ese respeto y yo me voy muy agradecida y muy querida. Dios te bendiga. Amén. A ustedes también, muchas bendiciones. Amén. Es bastante esperado en este teatro que ha sido remodelado en la gestión de William Cervantes. Y yo quiero referirme, en todo caso, más allá del show, más allá de todo, quiero referirme a las cosas que están bien hechas. Desde el primer momento que yo vi las imágenes del teatro Víctor Paz Estensoro en una fotografía de control de la obra, pues me quedé asombrado por la calidad y el diseño que tiene este teatro. Y creo que eso es digno de destacar para los profesionales que han estado interviniendo en este teatro, arquitectos, diseñadores de interiores, toda esa gama de profesionales que muy al margen de la institución pues han puesto mucho de profesionalismo, sonidistas, luminotécnicos, escenógrafos, arquitectos y toda la gente que ha tenido que ver en la remodelación de este teatro. Me encantan las cosas cuando se las hace muy bien y eso es digno en todo caso de aplaudir y de saber reconocer. Creo que los potosinos en algún momento tenemos que aprender dos cosas y quiero ser absolutamente categórico en este caso. ¿Qué cosas tenemos que aprender los potosinos? Primero, que podemos en todo caso nosotros por nuestra propia cuenta tener escenarios de muy alto nivel siempre y cuando haya una predisposición institucional, personal de poder lograr este tipo de obras que de alguna u otra manera son realmente buenas. Esta nueva infraestructura, esta nueva cara que tiene el teatro al aire libre o el teatro ahora Víctor Paz Extensoro, antes teatro al aire libre, es definitivamente algo digno de aplaudir. Por la institución, felicidades. Por los profesionales que han estado ahí, también felicidades. Felicidades, despojarse de esos prejuicios y saber reconocer el trabajo que a uno le toca hacer. A William Cervantes le toca hacer un trabajo y es el trabajo de ser el alcalde y lo está haciendo en esta última temporada de manera muy buena. Felicidades y esperemos que él en algún momento también sepa reconocer lo que se hace en distintas esferas en nuestra ciudad. Porque hay vendedoras en el pasaje boulevard que no tienen su caseta y que sería muy bueno que se las entreguen. Hay calles que necesitamos que estén en mejores condiciones porque arruinan nuestras movilidades. Hay fachadas de casas coloniales que le están afectando la imagen a nuestra ciudad turística y colonial y sería muy bueno también que haya un empujoncito para los propietarios de estos inmuebles que también merecen definitivamente ser visualizados. El teatro está muy bien, la cultura está muy bien, pero hay mucho más que hacer en la ciudad de Potosí, mucho más que construir cada día. Cuando sepamos reconocer el buen trabajo de los que nos rodean, definitivamente avanzaremos como ciudad y como departamento. Mejores días están llegando para Potosí y eso lo percibo, siempre y cuando como potosinos sepamos reconocer el talento que existe en frente nuestro.